a filmaciones look y el canal de youtube de rafael lilly samaniego por youtube señor le corresponde y también la bienvenida a uno de los grandes artistas de la provincia de baraguas hablamos de la piraña de sonar se luciano tano mojica gracias y 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 Yo me voy mañana Antes que amanezca el día Y mañana yo me voy con ella Ay, morena Dame el rey del sentimiento Diego Rodríguez ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! Ay, mi vida, muchas cosas del ayer no se barran de mi mente pues siempre tengo presente el hondo de mi ser. La imagen de una mujer no se aparta de mi lado fue un amor sofisticado que por movida pasó por eso conservo yo los recuerdos del pasado. Me ha acompañado, licenciado Oscar. ¡El rey del sentimiento! ¡Ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con mi hijo conversando yo retrocedí al ayer y noté que sin querer las costumbres van cambiando. Como ven, se está acabando aquel joven de venado las matanzas de ganado hecha con desprendimiento lindos y gratos momentos que recuerdos que recuerdos del pasado. ¡Ahí, oh! ¡Ahí, oh! ¡Ahí, oh, oh! ¡No le creas a José de Gracia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡E memoríamos! ¡Ahí, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, ahí, 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 ahú, oh! De la vieja tradición Tengo recuerdos guardados Que todos se han quedado Dentro de mi corazón Esa linda educación Que en aquellos tiempos había Buenas noches, buenos días Buenas tardes, ¿cómo está? Usted lo recordará Mi abuelo me lo decía ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y allá mundo Si yo pudiera Yo me voy con mi morena En el campo y la ciudad Antes era más bonito El rico y el pobrecito Cuidaba su dignidad No existía tanta maldad Y no habían especulado Los grupos modernizados Dañan nuestra tradición Quedando en la población Quedando en la población Los recuerdos del pasado Eso sí es cierto, colega ¡Vámonos, qué bonito, qué bonito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Y joder un poco más bonito ¡Y los trompullados no los vemos! Los trompullados no los vemos Los trompullados no los vemos Ni las monas de guayabo Las que le ponían un clavo en uno de sus extremos Quisiera que recortemos los pasillos muy gustados En violines, bien tocado, también otras diversiones Como bailes con pichones, que recuerdo del pasado ¡Ay! Se baila con pichones y se ve una tropeadera ligera ¡Ánimo, Celestino! Yo me voy para la mañana ¡Viene un ejército por la campo! Era algo tan genuino y se escuchaba bonito Cuando le decía bendito, el hijau a su padrino El sagrado pan y vino y la santa eucaristía El rosario de María que aún todavía se reza Lo recuerdo con tristeza Mi abuelo me lo decía ¡Ay, San Diego! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, San Diego! ¡Ay, San Diego! ¡Ay, San Diego! ¡Ay, San Diego! Recuerdo que mi abuelita a la iglesia me llevaba Y que a rezar me enseñaba con devoción infinita Sufriendo a la pobrecita con su rostro demacrado Me dijo con desagrado rascándose la cabeza Causa dolor y tristeza los recuerdos del pasado Ay, mamito Juan, yo me voy para ti Hay algo que yo no olvido Peligroso lo aseguro por callejones oscuros Se jugaba al escondido Que el adelanto ha traído los modernos alumbrados Hay trabajo generado y de acá yo no me quejo Pero a mundos tiempos viejos que recuerdo del pasado Señor No le cojas nada escondido al abuelo Porque cuando se da cuenta A paliza y medio No le cojas nada escondidas No le cojas nada escondida Recuerdo el santo apreciado Del lugar donde existía Con respeto recorría A las calles del poblado Todo el mundo iba callado Y las cosas sí se hacían El viernes santo Venía en cada casa una oración Que quedó en el corazón Mi abuelo me lo decía Amaricame Y ese concierto de cuerdas Inspírate Ale el poli El poli García Pacífico Maldés El mago de las cuerdas Y a través de Radio Mía Radio Perínsula La emisora de nuestra gente Mucha sintonía En el coro tú de Chitré Inicente ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ajá! 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 Y por cortesía de seco Relano el espíritu de Panamá Así lo dice Ale García Pacífico Valdés Sí señor Bien iniciado por acá la piraña de Sonar San Agustiano Tano Mojica Bienvenido al corotón de Chistrán Y el compañero y el amigo Robertito Marciana González Tano los cataba Tremenda la décima Don Alderbal Tulier De la calle abajo de Chistrán Tremenda la décima Tano fue el chofer designado de Eddie Cárdenas El sábado allá en la Pitalosa Fue el chofer designado Del hondo de la montaña Por ahí seguía 12 Miguel Rivera Menenio Enrique A Másquez De Menenio Enrique A Másquez De Santo Domingo Como no que en gloria esté Como no hermano Por acá Lili Samaniego De José Saldaña de La Juava De Los Santos Tremenda la décima Claro que sí Bien como les decía Tano Mojica Fue el chofer el día sábado